Buenas tardes compañeros en el set principal de HCH Televisión Digital. Efectivamente nos encontramos completamente en vivo desde un lugar del municipio del Porvenir, en el barrio San Francisco, donde padres de familia han acudido al buen sentido de solicitarle a HCH con alianza de FANASA que le donaran pintura para pintar lo que es este kinder que está a mis espaldas, Carlos Flores, de lo que es el barrio San Francisco, pero vamos a dialogar rápidamente con padres y padres de familia. Muy buenas tardes, Dios me le bendiga en esta preciosa tarde. Estamos agradeciendo a HCH y a FANASA por apoyarnos, por donar pintura para poder embellecer nuestro kinder, Carlos Flores, que los niños están agradecidos también y también las madres de familia, todos estamos felices y contentos por este hermoso gesto que han hecho. Gracias, muchas gracias. Dios le multiplique, Dios me le bendiga. Bueno y aquí también hay un niñito que quiere hacer unas palabritas, vamos a ver. Buenas tardes, mi nombre es un malvicio suazo, estoy muy alegre porque el kinder va a estar bien pintadito, ya se hace. Bueno compañeros, en el set principal de HCH, vean ustedes niñitos, que elocuencia, muy importante. Así que hoy se está entregando pues este donativo de cuatro tambos de pintura, brochas, también los casitos para depositar la pintura y a echarle mano para pintar este centro educativo acá en lo que es el sector del barrio San Francisco, en el municipio del Porvenir, en el norte del departamento de Francisco Morzán. Gracias a HCH y la alianza con FANASA, estamos haciendo este gesto de solidaridad con los padres de familia de este centro educativo acá en lo que es San Francisco, un barrio del Porvenir, en el norte del departamento de Francisco Morzán. Con este contacto totalmente en vivo, voy con ustedes compañeros, al set principal de HCH Televisión Digital, junto a mi compañero Aníbal Raudales, soy Carlos Amador, con ustedes, buenas tardes. Gracias.